El marchamalo le pudo brindar la victoria a su capitán, Dani Martín, lesionado hace siete días de gravedad y sumó tres puntos de oro para romper su bache de resultados. Lo hizo por la mínima 1-0 ante un Correso Villacañas que solo cedió ante un lanzamiento lejano de Miguel Pérez. La cita se prevía difícil por muchos motivos. Gallardos y Toledanos tonteaban con los puestos peligrosos de la tabla. El marchamalo llegaba con cinco bajas entre lesionados, salidas y sancionados. Y además, el término de juego no se prestaba a grandes florituras. Fruto de todo ello, las ocasiones tardaron en llegar, pero cuando lo hicieron llevaron casi siempre la firma verde y blanca. Especialmente una doble oportunidad de Hitor y Robert, que no acertaron a batir a Rodrigo. Superado el ecuador del primer acto, ambas escuadras reclamaron penaltis por sendas manos ante las que el colegiado ni se inmutó. A partir de ahí, el Villacañas se estiró y visitó con mayor frecuencia el área defendida por Juli, con mención especial para Capello. Tras el paso por vestuario, la cita siguió cogiendo velocidad. Robert volvió a reclamar un penalti para abrir boca. Y casi sin solución de continuidad, el trencilla no elongó a la Dani Cabanillas tras un centro de lucas. El Villacañas quiso unirse a la fiesta. Y Jaime I y Ángel Luis más tarde, tras una gran contra, sembraron la preocupación en la hinchada local. El marcha malo replicó con una gran triangulación entre Robert y Hitor, que Ballesteros no acertó a definir en el área. Los minutos pasaban y el gol no llegaba, aunque se intuía que las tablas no podían permanecer hasta la conclusión. Sotelo dispuso de la oportunidad más clara en el 79. Buena acción de Hitor, Cabanillas no pudo rematar en el primer palo, y Sotelo vio como la defensa habitaba el tanto. Sin embargo, en ese saque de esquinas llegó el ansiado gol. Miguel Pérez recibió en la frontal el rechace y lo mandó para adentro con un gran remate. Gol que, como no podía ser menos, tenía dedicatoria para el capitán. El marcha malo buscó matar a la contra. Pero terminó pidiendo la hora de las acometidas visitantes, que llegaron a reclamar un penalti en el 88. El árbitro tampoco indicó nada esta vez, y el marcha malo pudo cantar victoria un mes después.